Amiguitos, por favor, siéntate, porque no nos dejas ver, pues mírame. Siéntate, por favor, de tu sitio nomás. Siéntate, porque no nos dejas ver, pues mírame. A ver, si yo me paro ahí delante de tu familia, no le digo no, ahí estás bien, de ahí firma lo que quieras. A ver, siéntate. Gracias. 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 Gracias.